Bueno mi gente, continuando con la clase de aros, hoy les voy a enseñar como mover el aro y el centro del diseño A ver, por ejemplo en este caso, el aro es un bastidor de 12 centímetros Resulta que el diseño no le entra, ¿por qué? porque es un tanto triangular Y por más que el centro esté manejado correctamente, si se dan cuenta, acá tiene 3.2 Y si yo mido de acá para arriba, también mide 3.2, ¿ve? por ahí Y eso significa que el centro está bien puesto correctamente ¿Cuál es el problema? que en la parte de abajo es demasiado grande y choca con el bastidor y esto puede causar problemas Ahora, ¿cómo solucionar este problema? Sería cuestión de mover el centro y también para ver dónde está quedando el aro, sería cuestión de poner quieto el aro Ahora, para mover el centro del diseño, si ustedes se dan cuenta, yo muevo una pieza, el centro se mueve ¿Por qué? porque automáticamente tiene que estar al medio de todos los objetos Para solucionar ese problema, sería cuestión de poner acá en diseño, inicio y fin automáticos Esto normalmente no deberían de moverlo, pero en este caso vamos a poner digitalizar punto de inicio y fin Ponemos aceptar y después de aceptar, el siguiente clic va a ser el punto medio Entonces, después de hacer clic en aceptar, acercamos Yo acerco con la ruedita como si fuera el zoom Y le hago clic ¿Ven? y se mueve Se movió, pequeño, pero se movió Por eso es que yo lo acerco, para que evite moverse demasiado Entonces, ahora por más que yo mueva cualquier objeto ¿Ven? el centro no se mueve, el centro se queda Ahora, lo que queremos es que el aro tampoco se mueva Porque el aro, cuando yo muevo un objeto, el aro se pone al medio, ¿cierto? Para solucionar ese problema, hacemos anticlic a las propiedades del aro Y nos vamos a la parte manual y establecer centro del aro Otra vez, después de hacer clic vamos a establecer el centro del aro Entonces tenemos que hacer con mucho cuidado el siguiente clic Ponemos aceptar Y el siguiente clic, acercamos, acercamos, acercamos Y le hacemos clic acá ¿Ven? ahora si se movió el centro del aro Y ahora si yo muevo cualquier objeto No se mueve ni el centro del diseño, ni el centro del aro Teniendo todo eso bien configurado Ahora lo que hacemos es agarrar todo el diseño Y moverlo al centro ¿Ven? para que no choque con el aro Sería cuestión de centrar Y listo Ahora si lo tenemos bien centrado Bien fijado Recuerden no usar este archivo por otros diseños Porque normalmente queremos que el centro se mueva automáticamente Y este tip es para algunos diseños Que tienen este tipo de problema Ahora simplemente sería cuestión de guardarlo En el formato de tu máquina Y eso sería todo Gracias